Se que al final de lo vivido Cada recuerdo se hará flor Y será parte del tejido Que una vez nos unió Otra vez soñé con esa mirada Que los ojos claros de la intuición Era delicada Siempre la había visto un poco callada Pero fue distinto en esta ocasión Como si me hablara Pues hoy sentí algo diferente Como una especie de rumor En el tejido del tiempo Y apareció en mí de repente Esta curiosa convicción En el tejido del tiempo Sé que al final de lo vivido Cada recuerdo será flor Y será parte del tejido Que una vez nos unió Sé que al final de lo vivido Cada recuerdo será flor Y será parte del tejido Que una vez nos unió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Sé que al final de lo vivido, cada recuerdo será flor Y será parte del tejido que una vez nos unió Sé que al final de lo vivido, cada recuerdo será flor Y será parte del tejido que una vez nos unió Sé que al final de lo vivido, cada recuerdo será flor Y será parte del tejido que una vez nos unió Otra vez soñé con esa mirada de los ojos claros de la intuición Era delicada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!